El Centro de Integración Juvenil El Mazatlán anunció la décima sexta carrera contra las adicciones, donde se espera tener una asistencia de más de 500 personas. Esa actividad deportiva se realizará el próximo 30 de junio a las 7 de la mañana en el kilómetro cero. Juan Carlos Cosío, presidente del patronato del SIG Mazatlán, dijo que van avanzando de manera importante en el registro de participantes, por lo que se invita a la población en general a participar en esa actividad deportiva de convivencia familiar. Es una convivencia carrera que vamos a desarrollar el 30 de junio en el kilómetro cero, con competencia de 2 kilómetros y 5 kilómetros. Más que todo le llamamos, es una convivencia familiar, que estamos convencidos de que los hijos, padres, adultos, menores, haciendo deporte en familia será una mejor unión, para la sociedad, para el pueblo de Mazatlán, en el cual evitaremos las adicciones. La convocatoria es abierta a toda la población, pues podrán participar niños, jóvenes y adultos, quienes al final de la carrera tendrán la oportunidad de entrar a una rifa de regalos donados por los patrocinadores. La carrera contra las adicciones que organiza el Centro de Integración Juvenil se realiza en el marco de la celebración del 50 aniversario de ese organismo, que está enfocado a la prevención y tratamiento de pacientes con problemas de adicción a diferentes drogas lícitas e ilícitas. Si usted desea participar en esa actividad deportiva, puede llamar directamente al SIG Mazatlán al teléfono 984-4265, donde podrá registrarse con la aportación de un costo mínimo de recuperación. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.